Beneficios de hacer ruedas de oración La fuente de la práctica de la rueda Mani Como el gran maestro Nagaruna fue predicho por el gran compasivo, en el país de los Nagas, en el palacio del rey de los Nagas, el Bodhichava posee una rueda del Dharma muy poderosa. Con solo ver, escuchar, tocar o recordar la rueda del Dharma, rápidamente se liberará del sufrimiento de los reinos inferiores. Con esto producirás obras extensas para los seres sintientes. El Buda Luz Ilimitada Amitabha dijo Para el beneficio de los seres sintientes de la era degenerada, he explicado los beneficios de la rueda Mani, el que practica mientras gira, iguala la fortuna de los mil Budas. El salvador fundador, el inigualable rey Sakya, le dijo al Bodhichava Dripa Nansil Es más beneficioso girar la rueda del Dharma una vez que ser un meditador de la más alta capacidad que se dedica a un retiro de un año sobre el significado esencial del mantra. Es más beneficioso que ser un meditador de la cual esencial del mantra. Es más beneficioso que ser un meditador de capacidad media que realiza un retiro de siete años o un meditador de capacidad inferior que realiza un retiro de nueve años. Mayuri dijo En las tierras puras de los Budas, en la tierra pura bienaventurada. Renacerás en el trono de León, en el corazón de Loto de la tierra pura bienaventurada. Realizarás las acciones de todos los Budas en todas las direcciones. Mayuri dijo Esta gran rueda del Dharma te protege de todos los dadores de daño, Devas, posesiones espirituales, de los Nagas de abajo, de Esteno en el medio y de la multitud de Yaksas. Del tantra de la joya incomparable que concede los deseos, La persona que gira esta rueda que posee Omani Peme Hun será bendecida por todos los gurús. Las deidades le otorgarán realizaciones. Aquellos que se hayan ido a la dicha le prestarán atención. Y él, los protetores del Dharma, eliminarán todos los obstáculos. De la voluntad, de la acción del ojo compasivo que ama. Cada vez que giras esta rueda del Dharma Omani Peme Hun, es igual al número de mantras del retiro de aproximación. Los beneficios de establecer la rueda del Dharma en la tierra, el agua, el fuego y el viento. Cuando pones esta gran rueda Omani Peme Hun en el viento, Todos esos seres sintientes que son tocados por el viento, Y todos esos migradores que habitan en la dirección del viento, Serán liberados de los sufrimientos de los reinos inferiores. Cuando coloques la rueda del Dharma en el fuego, Cualquier ser sintiente que huela el humo, Y todos aquellos migratorios que vean la luz del fuego, Serán liberados de los sufrimientos de los reinos inferiores. Si colocas la rueda del Dharma en el suelo, Todos esos seres migratorios que reciben el polvo, Y los seres sintientes que moran en ese suelo, Serán liberados de los sufrimientos de los reinos inferiores. Si colocas la rueda del Dharma en el agua, Todos esos seres sintientes que moran y beben el agua, Serán liberados de los sufrimientos de los reinos inferiores. Por lo tanto, los seres capaces y afortunados giran la gran rueda del Dharma en posición vertical. La persona más inteligente alcanzará la iluminación y trabajará para los seres sintientes. El ser de capacidad media logrará un renacimiento afortunado y se unirá al santo Dharma. Y el ser de capacidad inferior logrará un buen renacimiento, Separado de las diez acciones no virtuosas. Si colocas la rueda del Dharma en tu casa y la giras, Los seres migratorios que moran en esa casa serán liberados, Y la casa se volverá similar al Potala, la tierra pura de Chenresi. En el momento de la muerte, Si colocas la rueda del Dharma con Omanyi Pemehun junto a tu cabeza, Y haces peticiones con mente devocional intensa, Sin necesidad de practicar Poha, Tu conciencia será transferida en un instante al corazón del compasivo. Por lo tanto, Sin escrúpulos de una mente de dos puntas en esta rueda del Dharma supremo y profundo, Uno debe cuidarla, Construir la rueda del Dharma con perseverancia, Y girarla con un deseo intenso. El salvador amoroso Maitreya dijo, Si ofreces buenas túnicas divinas a la rueda del Dharma profundo, Recibirás buenas ropas durante quinientas vidas. Por los méritos de haber ofrecido el gancho a la rueda del Dharma profundo, Podrás recorrer todos los caminos de la liberación. Por los méritos de ofrecer el peso colgante, Te convertirás en el salvador de todos los seres migratorios. Acumularás más méritos que haber recitado cien mil veces, Diez millones de mantras. Los titanes y los malhechores se postrarán ante ti. Controlarás a los seres humanos, La riqueza y la comida. Todas tus conexiones se volverán significativas, Y los seres conscientes tocados por tu sombra serán liberados de los reinos inferiores. Si ofreces diversas necesidades, comida, etc., A esta rueda del Dharma con Om Mani Pemehún, Te convertirás en el rey del Dharma que hace girar las mil ruedas, Y disfrutarás de lo que desees. Y al final te encontrarás con el superior compasivo que mira con sus ojos. Para aquellos seres afortunados que revelan esta rueda del Dharma, Que posee Om Mani Pemehún a otros, O explican o difunden las enseñanzas de esta rueda, Es como difundir las enseñanzas de los Budas. En resumen, toda la acumulación de vicios, derrotas, caídas, etc., Se purificará sin esfuerzo, Solo con ver y oír esta rueda del Dharma. Del Tantra del Círculo de los Seis Mil, Incluso para la persona que hace girar esta preciosa rueda, Cualquier ser sintiente que lo vea, escuche, recuerde o toque, Completa los méritos, purifica las impurezas y logra la iluminación. Del Sutra del Gran Chulung Por los méritos generados al ofrecer un pináculo dorado a la rueda del Dharma, Uno recibirá placeres perfectos por eones. Por los méritos de haber ofrecido servicios, Uno poseerá un buen corazón y una mente clara de sabiduría. La persona que haga girar la rueda del Dharma, Se convertirá en el hijo de los mil Budas, El guía de todos los migradores. Así lo explica el Buda, Cuando llegue la muerte, Coloca la rueda del Dharma en tu coronilla Y no necesitarás practicar Poha. Cuando llevas la rueda del Dharma Y te encuentras con otros seres sintientes, Incluso aquellos que han matado a su padre o madre, Serán liberados. Incluso los seres sintientes que vean la rueda del Dharma En el puente serán liberados. Gracias. 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 Gracias.